Te viste, te vengo al mío, la noche aún no termino Es nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar ¡Sanfucay! ¡Sanfucay! Te viste, te vengo al mío, la noche aún no termino Es nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar Y la sorprecha de este amor perdido, sin nada que reprochar ¡A ver, todos, vamos! Llegan del placer, y yo no puedo gritar A mí no tengo pensado, que me ganes como él Mi amor, amor, y creer, el que más ama se crea ¡Aquí no tengo amor! ¡No soy un juego para cenar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!